Isaías capítulo 24 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino. Enfermó la vid. Gemieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría de la arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz. Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ¡ay de mí! Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, o moradores de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Y se agravará sobre él y a su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos.